A las autoridades, a los asistentes, a los amigos, la primera pregunta que deberá venir a su cabeza al presentar esta Estrategia Nacional de Lectura es ¿por qué Mocorito, Sinaloa? Algunos pensarán, hay lugares más remotos, otros recordarán, sabemos de sitios donde no hay bibliotecas o hay más allá índices de analfabetismo, o podrían afirmar, en otras partes hay más necesidades y de otro tipo. Me anticipo incluso a los que aseveren, hay cosas de mayor apremio en este país que programas de lectura. Algunos tendrán razón, siempre hay una persona, siempre hay una situación, siempre hay un lugar que está peor o amerita una atención súbita, o un lugar, problema o persona que está mejor, bien mirado, según cómo la va pasando en la vida. Que estemos hoy aquí tiene que ver con una historia transcurrida a principios del siglo XX y que he venido a memorar frente a todos ustedes. En los mejores años del régimen de Porfirio Díaz, y en buena parte gracias a la voluntad de Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública desde 1905, Las artes en México brotaron de manera esplendente. Desde finales del 19, México era uno de los lugares más acariciados para los artistas hispanoamericanos. En nuestra capital nacional, muy en concreto, era menos difícil abrirse camino en el mundo de las letras, si acaso Madrid o Barcelona, Buenos Aires o Lima. Era un sueño hacer una carrera en nuestra república. Había periódicos, museos, mecenasgos y público. Pero también colegios especializados, liceos, como el Liceo Rosales de Mazatlán, Obertura de la Autónoma de Sinaloa, y aunque todas las actividades educativas más bien se concentraban en la capital, a cada tanto kilometraje era posible hallar un sitio donde estudiar ingeniería, derecho, docencia, medicina y arte, o ser letrado. Aquellos que soñaban con ser escritores y que podían desarrollar su carrera en rancherías o villas, sin embargo, debían de emigrar y se mudaban con razón fundada. El esquema centralista se reproducía en estados y territorios. El que quiera avanzar debe salir. Porque es verdad que a pesar de la instalación de escuelas inormales en el país, apenas estaban en expansión. La educación primaria nacional se formalizó en todo el país a principios del siglo XX. Así que analfabetismo era alto y digamos que México conservaba para bien y para mal una tradición oral milenaria. Esto quiere decir que el conocimiento, las tradiciones, la información se transmitía de boca en boca. Por eso, periódicos y revistas de la época se editaban casi de manera exclusiva para un público ilustrado. Había escasas imprentas, casi todas ellas eran propiedad del gobierno. Y un círculo pequeño de lectores y críticos que terminaban por ser una cúpula de enciclopedistas, sabios varones, pocas mujeres que circulaban ese conocimiento. Pero he aquí un hecho fundamental que desmonopolizaba esa información, esa reflexión o esas obras literarias. La lectura pública y su consecuente discusión, memorización o interpretación. Esto explica por qué durante miles de años se ha transmitido el conocimiento a la humanidad. La lectura pública o representación, hablando del drama o la comedia, permitieron informar a las sociedades de los antiguos griegos. En la Edad Media, haciendo un recuento muy veloz, los trovadores o cantores de gesta, en el romanticismo y a principios del siglo, las veladas literarias o los círculos de lectura. Era allí donde la palabra escrita se convertía en voz y comenzaba a transmitirse de boca en boca para llegar a todos los oídos sensibles, receptivos y críticos cuando fuese el caso. Un paréntesis. A principios de siglo fue cuando empezaron a hacerse los meetings, como este. Voz inglesa, que significa reunión y que hoy por hoy significa reunión proselitista de personajes afines a una causa. Francisco I. Madero, por ejemplo, se hizo célebre desde 1908 por organizar giras y meetings por todo el país, buscando transmitir a través de la palabra oral los principios del antireleccionismo. Padeciendo el país de ese centralismo, que durante siglos ha resultado tan pernicioso en todos los órdenes de gobierno, hubo un médico de profesión inclinado a las letras, que por su trabajo se estableció en Mocorito, en la región del Ébora. Este nombre es como se le conoció a la zona por las primeras excursiones del conquistador Sebastián de Ébora en 1533, al mando de Nuño de Guzmán. Mocorito, para 1900, contaba con 28 mil habitantes. Ese médico era Enrique González Martínez. Oriundo de Guadalajara ya había publicado un poemario titulado Preludios en Mazatlán. Ya también había chocado con la pared al querer desarrollar su carrera literaria hacia 1905 en la gran capital. Había recibido un palmo de narices y viendo cómo no era posible que autores de la región noroeste tuviesen forma de ser conocidos por su trabajo, se le ocurrió invertir el modelo, salir de la periferia para llegar al centro. Además de su trabajo como médico y como prefecto político a mediados de 1906, el periódico La Voz del Norte, aquí estaba a media cuadra, ¿lo vieron la placa? Le permitió publicar como suplemento gratuito un folleto de 16 páginas que llevaba por nombre Arte. Y como tuvo éxito y en una primera etapa los editores comprobaban que lectores había bastantes, sin necesidad de recurrir a las revistas del centro, esto es, de la capital del Estado, aún del país, se arriesgaron aún más. En julio de 1907 comenzó la circulación de la revista Arte, apoyada con el entusiasmo de José Sabás de la Mora y de Sixto Osuna. Un peso costaba el ejemplar. Escuchen ustedes quiénes eran los colaboradores de este primer número. Además de Sabás de la Mora, director de La Voz del Norte, y de González Martínez, aparecieron piezas literarias de Leopoldo Lugones, Rafael López y Amado Nervo. Para el segundo número de agosto y los subsecuentes, la gama de plumas se ampliaba. Síxto Osuna, José Juan Tablada, Heriberto Frías, Efraín Rebolledo, Mariano Azuela y otros, como los españoles Francisco Villespesa, Enrique Díez Canedo, el nicaragüense Rubén Darío, el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, el cubano Manuel S. Pichardo y más. Habría que hablar también de las traducciones como las de Balvino Dávalos, de las muchas que realizó, o del propio González Martínez, la mayor parte de autores que estaban de moda por lo común franceses. Hoy muchos de estos nombres pueden ser desconocidos, pero en aquel tiempo todos los que he mencionado eran devorados por los lectores de relatos cortos, crónicas y poesía. Imagínense ese esfuerzo de Enrique González Martínez desde Mocorito. Como no existía internet y el teléfono apenas se usaba en las grandes ciudades, todo era a través del servicio postal. Dirigir la revista Arte sin duda implicó un trabajo epistolar de mucha constancia, además de la nada despreciable urdimbre de relaciones político-literarias, porque ¿quién de las afamadas plumas como Nervo enviaría hasta esta pequeña villa un poema o un cuento inédito? Ellos confiaban en la dirección y brillantez de González Martínez. En el epistolario recuperado hay cartas con Miguel Ángel Osorio, Jesús E. Valenzuela y otros escritores y editores de la época. Pero también, es preciso decirlo, esta valiosa revista de Mocorito contaba con la subvención del general Francisco Cañedo, su patrocinador y amigo, y por esta vinculación cuando falleció el general en 1909, Arte dejó de circular. Obligado por las circunstancias, Enrique González Martínez se estableció finalmente en la capital de la República. Efímero fue el apogeo de la revista y de los entornos que generó, pero duradero en la memoria de muchos sinaloenses que recuerdan con orgullo el trabajo emprendido entonces por estos autores. Las clases del maestro Zabás en la escuela primaria, su periódico, la revista Arte y el papel de Enrique González Martínez lograron que Mocorito dejase de ser un lugar desconocido en la geografía hispanoamericana. De Mocorito para el mundo. Es así como este lugar fue conocido como la Atenas de Sinaloa, como en su tiempo León, Nicaragua, la Atenas de Centroamérica. Sin embargo, honor a quien honor merece, los esfuerzos de Zabás de la Mora y de González Martínez habrían sido vanos sin antes haber abierto brecha en Mazatlán. Heriberto Frías, este magnífico periodista de los más valientes e independientes plumas antiporfiristas, editaba desde 1885 el Correo de la Tarde. Y cada domingo Frías ofrecía a sus lectores el suplemento literario donde autores de todas partes del mundo, unos conocidos, otros no, colaboraban con cuentos, poemas, reseñas, semblanzas y novedades editoriales. Para el injustamente olvidado autor de Tomochic, publicar autores de la región o dar la mano a los noveles letrados era algo imprescindible. Tampoco la revista Arte y todo lo que alrededor de ella aconteció habría sido significativo sin el terreno ganado por Zabás de la Mora, quien ya había sondeado a sus lectores con la edición, que algunos recuerdan, Letras de Sinaloa, Bohemia Sinaloense y Revista Bohemia. Este ensalzamiento del arte y la vida creativa en Mocorito animó a mucha gente a colaborar, gestionar, vivificar este hermoso sitio. Había recitales, tertulias, lecturas públicas, ejecuciones musicales y en general los lugareños participaban de la cultura como hoy en Mazatlán o en Culiacán. Iniciaron construcciones, se terminaron otras y era común en aquellos años del porfiriato ufanarse de ser oriundo de Mocorito, donde la periferia demostraba al centro político que podía hacerse un buen trabajo editorial con los autores más prestigiados en ese momento. En verdad, Mocorito fue conocido más allá de su frontera por la revista Arte, de Mocorito para el mundo. Enrique González Martínez tuvo una brillante carrera literaria y sirvió al gobierno de México en varios puestos. Desde mi punto de vista, mi punto de vista, cometió el infame desdoro de motivar la caída de Francisco I. Madero desde otra revista que tuvo otras más, que se llamó Argos o el periódico El Imparcial. El remate de su mansilla fue aceptar ser subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno de Victoriano Huerta y al año siguiente fungir como secretario de gobierno en el Estado de Puebla. Con el tiempo, así pasa, sus convicciones políticas cambiaron. Es fama una conversación que tuvo con José Vasconcelos, como es sabido pionero de la revolución de 1910 y amigo y devoto de Madero. Cuenta su nieto, Enrique González Rojo Arthur, que Enrique, su abuelo, le dijo en alguna ocasión, ya pasados los años, a don José Vasconcelos, Mira, Pepe, tú empezaste como revolucionario y ahora eres un cochino reaccionario. En cambio, yo empecé al revés, de cochino reaccionario me convertí en revolucionario. Mocorito, Mocorito, mi Mocorito, es también la tierra de Eustaquio Huelna, abogado, filólogo e historiador que gobernó Sinaloa en el último cuarto del siglo XIX. Aquí nació el general de brigada Rafael Huelna Tenorio, quien murió joven participando activa y dignamente en la revolución maderista, con Villa también. De este lugar también es Agustina de Jesús Ramírez Heredia. ¿Quién la recuerda? Ella parió 13 hijos y cuando acaseó la intervención francesa en el siglo XIX, cuentan que entregó a 12 para que combatieran defendiendo la República de México. Eustaquio Huelna afirmó de ellas, es la heroína más grande que tiene México. Estos tres nombres con sus monumentos están recordados en la Plaza de los Tres Grandes aquí en Mocorito. Por esta historia, que ha abreviado mucho, eligió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Mocorito como lugar de inicio de la Estrategia Nacional de Lectura, que enseguida se va a detallar. Las glorias pasadas pueden ser glorias presentes. Así como hace 112 años, esta región de Ébora puede volver a esplender. Aquí hay un pasado deslumbrante y como vestigio de ello, los edificios, la antigua misión jesuita, la hacienda de Nuestra Señora de las Angustias, su hacienda Pericos, como también se le conoce, la Casa de las Diligencias, la Escuela Benito Juárez, la Parroquia de la Inmaculada Concepción, el Panteón Reforma y otros inmuebles. Los mexicanos, unos más que otros, eso sí, también, están ávidos de conocer. Estoy segura de que en Mocorito hay cientos, miles de lectores que recobrando el orgullo por su lugar de origen querrán saber más y más. Pero también estoy segura de que hay miles de lectores que no tienen manera de leer un libro, porque no hay o porque son caros o no se consiguen fácilmente. Yo quiero decirles, ya por último, que un libro puede ser un camino para ser mejores personas, mejores mexicanos. La lectura despierta la conciencia y la imaginación, nos invita a reflexionar, a sentir, nos hace gozar, nos hace recordar o llorar. La lectura puede darnos paz, es un vehículo para la paz. Nadie que está leyendo está pegando, pateando o agrediendo a alguien. Lean, lean todo lo que puedan, novela, poesía, cuento, ensayo, un periódico, un libro de texto, el libro que sea. Es un compañero, es un cómplice. Vayan a las bibliotecas, aprendan, cultiven su interior, lean todo lo que puedan en su vida, no dejen de leer. La suma de pequeñas acciones es la que construye a una nación. La nuestra ha sido grande, gloriosa, envidiada, magnificente. Eso está escrito. Lean, somos lo que hemos vivido y los libros son las páginas que hemos escrito. Que viva Mocorito y de nuevo de Mocorito para el mundo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Solicitamos la intervención del Coordinador Nacional de Memoria Histórica y Cultura de México, Maestro Eduardo Villegas Mejía. Perdón si estoy un poco ronco, pero con la tambora tuvimos que estar gritando hace rato. Es un privilegio estar hoy aquí con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, con el gobernador del Estado de Sinaloa, Quirín Ordaz Coppel, y con el resto de distinguidas personalidades y autoridades que nos acompañan. Pero es sobre todo un gran orgullo venir con ustedes al pueblo mágico de Mocorito para presentar el modo en que el Gobierno de México atenderá el tema de la lectura, que es un tema fundamental en cualquier sociedad. Estamos aquí para festejar, sí, festejar el anuncio de una estrategia conjunta. Justo por este carácter festivo sería preferible omitir algunos datos vergonzosos que ubican a México en los últimos lugares en hábitos de lectura. Según una estadística muy famosa, nuestro país ocupa el lugar número 107, 107 entre 108, en el índice de lectura de la UNESCO. Por utilizar una imagen que ya no es adecuada ahora, como estudiantes nos mandarían a una esquina de castigo con orejas de burro porque no hemos hecho la tarea. Pero no llegaremos lejos si no comenzamos reconociendo que estamos mal, muy mal, en comparación con otras naciones. Es cierto que ha habido esfuerzos importantes para cambiar esta situación. Las legislaturas han hecho leyes para proteger a los libros y las bibliotecas. Los gobiernos han implementado una gran variedad de programas para fomentar la lectura. Muchísimas personas se han entregado en cuerpo y alma la enseñanza de las letras e incluso hay empresas que destinan recursos para la promoción de las ventajas de leer. Debemos felicitar esos esfuerzos que se han hecho y que se siguen haciendo. Lo que es claro es que han sido insuficientes. No podemos esperar resultados distintos cuando seguimos haciendo lo mismo. Es por ello que hemos venido a Mocorito para presentar las líneas de acción de esta Estrategia Nacional de Lectura como un proyecto que se integra en la cuarta transformación de la vida pública del país. Haré entonces una explicación muy breve, porque yo sé que quieren escuchar a nuestro presidente, del sentido general de este ejercicio de articulación del Gobierno de México y después mostraré también muy brevemente en qué consisten los tres ejes rectores de la Estrategia Nacional de Lectura. Pues bien, quisiera comenzar con una afirmación simple que espero compartan conmigo. Para saber quién soy yo, debo poder recordar lo que he hecho a lo largo de mi vida. La memoria personal, que es un recuento íntimo de infinitas decisiones tomadas día con día, nos permite vernos al espejo y decir, quien está ahí soy yo. Las fotografías de un viaje, los certificados escolares, las identificaciones oficiales e incluso si escribimos algún diario por las noches, son los objetos que nos ayudan a recordar quiénes somos. La memoria, ya no personal, sino colectiva, es más compleja, pero funciona de una manera parecida. También es el producto de las decisiones que tomamos como pueblo y también se materializan objetos. Por ejemplo, las tres estatuas que se encuentran a una cuadra de aquí, en la Plaza Cívica, son un recordatorio de tres grandes personajes que nacieron en Mocorito y sobre los cuales nos han dado hace poco una cátedra. Los nombres de las calles y de los aeropuertos, las conmemoraciones cívicas este año por el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, las campanas de una iglesia y hasta la comida que extrañamos durante un viaje son, todos, marcas físicas de la memoria colectiva. Sin embargo, la principal herramienta para saber quiénes somos como pueblo es la escritura. La memoria de México se encuentra en sus archivos, en sus bibliotecas y en sus libros, porque estos archivos, estas bibliotecas y estos libros transmiten lo que nuestros ancestros imaginaban, querían y pensaban. Pero de poco serviría un gobierno que se ocupa de conservar archivos, bibliotecas y libros, si al mismo tiempo no dedica todas sus energías a conseguir que la población pueda descifrar sus contenidos, aprender del pasado y criticar sus fallas. De ahí surge el interés del presidente López Obrador por establecer una estrategia nacional que articule y dé coherencia a todas las acciones que el propio gobierno federal lleva a cabo en torno a la lectura. Sin articulación hay derroche de recursos económicos y ningún presupuesto alcanzaría para modificar esas estadísticas que tan mal nos dejan frente al resto de las naciones. Sin articulación cada dependencia busca cubrir objetivos particulares sin atender al objetivo general, de manera que cada quien ve el árbol, pero nadie, nadie ve el bosque. Sin articulación somos músicos de una orquesta sin director. La Estrategia Nacional de Lectura es un proyecto que coordina diferentes instancias para que en conjunto lo que se hace desde el gobierno camine en la misma dirección y con las mismas metas. Procedo entonces a mencionar a grandes rasgos los tres ejes rectores de esta estrategia, que son primero, quién y cómo lee, segundo, la disponibilidad de lo que puede leer, y tercero, el atractivo que se puede sentir por la lectura. El primer eje se suma a los objetivos de la nueva política educativa. Este eje es de carácter formativo y se enfoca en generar en la infancia y en la adolescencia el hábito de la lectura como una práctica placentera y que abre enormes posibilidades de conocimiento. Durante los años de la educación primaria y secundaria es cuando se forja el carácter para toda la vida. En este sentido, el eje formativo de la Estrategia Nacional de Lectura pretende reforzar y mejorar la comprensión de los textos en el ámbito escolar, desde la interpretación de las ideas simples hasta la discusión y crítica de las ideas complejas. En este eje están involucradas, por supuesto, diversas dependencias de la Secretaría de Educación Pública, así como el organismo que rige las bibliotecas del país, cuyo titular, Marx Arriaga Navarro, nos acompaña en este acto. El segundo eje es de carácter sociocultural. Significa que la lectura trasciende los muros del aula escolar y de la edad infantil. De ahí la importancia de atender el objeto por excelencia del acto lector, el libro. Esto es, que las obras se encuentren a la mano, a costos asequibles, y que su recinto, la biblioteca, no sea asociado con el aburrimiento. Como política social, la lectura es un hecho que impacta positivamente la calidad de vida individual, pero además modifica de raíz la madurez de un pueblo. Bueno, a principios de este siglo ustedes recordarán a un presidente de México, cuyo nombre sería mejor olvidar, quien decía con cinismo que era preferible la ignorancia porque la ignorancia es felicidad. Pero esa idea no solo es falsa, sino tramposa, porque esconde en la piel de oveja de una presunta inocencia carente de malicia al verdadero lobo de la manipulación de las masas. La lectura contribuye a ejercitar y ampliar nuestro criterio. En este segundo eje participan el Fondo de Cultura Económica que dirige Paco Taibo y diversas dependencias de la Secretaría de Cultura, como los programas de alas y raíces y misiones culturales, entre otros. El tercer eje de la Estrategia Nacional de Lectura es de carácter comunicativo. Es innegable en nuestro tiempo el influjo de los medios de comunicación y de las redes sociales en las tendencias y comportamientos. La campaña en medios de promoción de lectura que lanzará el Gobierno de México buscará posicionar que el acto de lectura es una habilidad extraordinaria, puesto que permite entender, sentir y pensar mucho más allá de lo inmediato. Por otra parte, se trata de mostrar que la Estrategia Nacional de Lectura es un proyecto de consolidación de una ciudadanía que será capaz de tomar sus propias decisiones. En este caso, la dependencia que está elaborando la campaña es la Coordinación de Comunicación Social que dirige Jesús Ramírez Cuevas, también aquí con nosotros. Pues bien, estos tres ejes rectores, el formativo, el sociocultural y el de comunicación, son la punta de lanza de una voluntad por transformar a fondo la situación de la lectura en el país. Una voluntad que viene desde el propio presidente de la República y que comparte todo el equipo que lo acompañamos. Sin embargo, es necesario reconocer que esta voluntad no basta. Hace falta sumar otras voluntades, incluso dentro del gobierno federal mismo, para lograr un verdadero cambio. El reto es enorme, pero estamos convencidos de que muy pronto se unirán a esta estrategia otras instituciones, personas y grupos de la sociedad civil que también desean ver un México donde la lectura sea una actividad común y cotidiana. Un México en el que no sólo las bibliotecas estén llenas, sino con parques, cafés y salas de espera donde la gente lleve un libro en la mano. En fin, un México reflexivo, inteligente y crítico hacia su pasado, su presente y su futuro. Sólo me resta agradecer su presencia en este significativo día. Pasarán los años, pero las generaciones recordarán que en Mocorito, Sinaloa, el 27 de enero de 2019, se hizo el anuncio oficial de la Estrategia Nacional de Lectura. Muchas gracias. A continuación, solicitamos la intervención del maestro Francisco Ignacio Taibo Maujo, director del Fondo de Cultura Económica. Sólo en actos oficiales me llaman Francisco Ignacio Taibo Maujo. Soy Paco, pues, ¿no? Entonces, para que no haya equívocos. Federico García Lorca, poeta español, asesinado por el franquismo, dijo en un momento que tendría una terrible emotividad cuando vemos cómo vive y cómo muere. Dijo, si yo tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. De eso se trata. Muchos de ustedes saben de qué estoy hablando, son lectores, pero otros todavía no saben que serán lectores. Y no serán lectores porque se los vayamos a imponer. No habrá campañas de tienes que leer. No, 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 nada de tienes. Habrían puertas abiertas para que tengan acceso a la lectura. Millones de mexicanos que hoy no las tienen por diferentes motivos. Reflexionemos, ¿por qué no leemos muchos de nosotros? No leemos porque el precio de los libros es muy caro. Pues vamos a desbaratarlo, vamos a hacer libros baratísimos, vamos a regalar libros. Y no sólo eso, vamos a forzar a que el conjunto de la industria editorial baje sus precios, coeditando con ellos, sustituyendo importaciones. Y para que no digan que de lengua me como un taco, empezamos regalando hoy un libro aquí a todos ustedes. No un libro ajeno a este lugar y a este momento. Es ni más ni menos que Las caballerías de la revolución, de José C. Valadez, sobre el general más joven de la revolución mexicana, el general Buelna. Y lo podemos hacer porque los herederos de Valadez regalaron sus derechos de autor cuando les dijimos, vamos a regalárselo a la gente, no cobramos. Lo podemos hacer porque un equipo que todavía no tenía sueldos ni trabajo en el Fondo de Cultura, en Educal, en la Dirección General de Publicaciones, trabajó gratis para hacerlo. Lo podemos hacer porque con la voluntad se hacen milagros y este país va a hacer milagros. Porque la llegada de un viento que sopla a democracia y a democracia de verdad va a ser un viento que va a barrer. Y en medio de la barrida los libros van a entrar como las nuevas balas de un proceso liberador. El libro, la lectura, tiene virtudes inmensas. Curiosamente, no son las que se mencionan habitualmente. Leer es divertido. Y alguien dirá, bueno, pero leer es formativo. Y no le gustará la palabra divertido. Pues, ¿cuál es el pecado, hombre? ¿Cuál es el pecado, compañera? Leer es divertido. Leer es subversivo. Porque nos permite imaginar mundos que no tenemos en la mano. Nos permite construir utopías. Sí, leer nos permite ver lo imposible, imaginarlo. Nos permite reconocer lo que nunca hemos tenido en las manos, pero lo tenemos en la cabeza gracias a la lectura. Leer causa placer, adicción, sueños, desvaríos, emociones fuertes. Nos lleva a viajar, a tener aventuras, a vivir otras vidas, a vivir otros mundos, a vivir otras culturas. Nos hace ciudadanos del mundo. Nos ofrece la posibilidad de aprender de otras experiencias, conocer horizontes, saber cómo viven en otros países. La lectura hace salir a cada uno de nosotros de los pequeños mundos en los que vivimos para entrar en un mundo más grande que compartimos con otros. La lectura es solidaridad. La lectura es descubrimiento. La lectura es humanidad. Un pueblo que lee es un pueblo constructor de utopías. Y tenemos que levantar nuestras nuevas utopías. Constructor de pensamiento crítico. La lectura socializa. Nos permiten entender las razones que nos constituyen. Aprendemos a creer en lo imposible, a desconfiar de lo evidente y a cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos. Los nuevos vientos de fronda que soplan en este país no sólo exigen presidentes honestos, que afortunadamente los tenemos, sino exigen ciudadanos. El teléfono ni se apagará en los próximos seis años, compañeros. Tenemos que resolver problemas. Tenemos que quitarnos el miedo a entrar en la librería. La librería es un lugar extraño donde entras y dices, ¿y usted qué quiere? Pues no sé. Ver libros. ¿Cuáles? ¿Y cuánto dinero trae? No, la librería tiene que ser un libro para explorar, para ojear, para poderte sentar en el suelo, para que los niños correteen por dentro y ojeen. No pasa nada. Los libros no se mueren de tristezas y los ojean, se ponen muy contentos. Tenemos que romper el miedo cultural. La educación media está creando vacunas contra la lectura. Tienes que leer siete libros esta semana. Tienes que hacer sotrerúmenes. Y se producen lecturas de fotocopia, de un capítulo, libros mal leídos. Y sobre todo la sensación, que esa la tenemos que desterrar, de leer es aburrido. No, compañeros, la educación formal tiene que impulsar un proceso muy potente de lectura y conocimiento y comprensión de la lectura. Pero la educación informal tiene que levantar el placer de leer. Y tenemos que poder leer a Robin Hood y decir, ese cuate sí me cae bien, porque andaba por los bosques robándole a los ricos para dárselo a los pobres. Y yo quiero a los tres mosqueteros, porque dijeron, todos para uno y uno para todos. Y ese es un lema que éticamente vuelve a nuestros días. Tenemos que aprender a descubrir el placer de la lectura. Y sobre todo, tenemos que fomentar una serie de cosas. El proyecto nacional plantea no sólo la disminución del costo de los libros, sino los cambios en la escuela, creando un paralelo de placer por la lectura y clubes de lectura en las escuelas. Si el maestro no lee, difícilmente va a transmitir el placer de la novela, de la lectura a sus jóvenes alumnos. La motivación por el encanto. Los maestros deben ser como guías que digan, no te puedes perder esto, sin miedo, sin censura. La red tradicional de la institución está en crisis, vamos a crear, vamos a tener 130 librerías en este país y las tendremos muy pronto. Vamos a sacar en muy poco tiempo una colección que se va a llamar Viento del Pueblo, con libros de 10, 12, 15 pesos. Estamos tratando de ajustar los costos. Tenemos que pactar con correos para que baje el costo del transporte del libro. Tenemos que hablar con el INVI para que cuando pongan una nueva casa le den biblioteca de cinco libros dentro. Tenemos que transmitir tecnología a través del libro. Las misiones culturales, la red de bibliotecas. Hay que fortalecer los éxitos. En fin, y no quiero extenderme porque le toca a Andrés hablar y lo hace mejor que yo. Tenemos que lograr que los que leen salgan a la calle, todos ustedes, para decirles a los que no leen, se lo están perdiendo, para construir una gran república de lectores. ¡Bravo! ¡Pacto! ¡Pacto! ¡Pacto, presidente! ¡Pacto! 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 Gracias. Amigas, amigos de Mocorito y de comunidades, ejidos, pueblos, municipios de esta región de Sinaloa. Bueno, estamos aquí para iniciar este programa de fomento a la lectura. Ya hemos escuchado lo importante que es impulsar la lectura, el fomentar la lectura y hacerlo aquí en Mocorito significa recordar una historia de gloria, de esplendor por lo cultural de Mocorito, que como aquí se dijo y se conoce, fue la Atenas de Sinaloa y del norte del país por la revista Arte y esa gran aportación a la cultura, al arte, a la literatura que surge desde Mocorito. Por eso inicia este programa de lectura aquí en Mocorito. Bueno, quiero comentarles que fue a propuesta de Beatriz, porque ella es investigadora, literata y estudiando sobre la cultura, sobre el arte, encontró esto que ha expresado, que a pesar del centralismo que representaba el régimen porfirista en todos los órdenes, en lo político, era Porfirio Díaz y los hombres fuertes en cada estado, que podían tardar gobernando un estado 15, 20, 30 años, hasta que se morían, eran gobernadores. Y todos bajo el mando de Porfirio Díaz. Los poderes constitucionales en realidad no existían, porque el poder de los poderes era porfirio. Desde entonces se fue creando la práctica, la simulación de que la Constitución se respetaba en el fondo para violarse todos los días en la forma. Entonces, así era también, como lo explicó Beatriz, Eduardo, como lo sabe muy bien Paco, así era la vida cultural centralizada. Ahora, imagínense que de repente surge una revista en ese contexto, en esa circunstancia, en Mocorí, de las mejores revistas de México. Bien, Beatriz llega a esto porque se dio otro caso, no tan fuerte, considero yo, a lo mejor eso va a ser motivo de discusión y de debate en la casa. Pero considero que lo de Mocorito fue mucho más importante que lo que pasó casi al mismo tiempo en Tepic, Nayarit, con una revista también de literatura que se llamó Tepic Literario, que era dirigida por Solón Arguello, un literato revolucionario nicaragüense. Beatriz, Beatriz estudiando a este revolucionario nicaragüense, Solón Arguello y la revista Tepic Literario, encontró lo de Mocorito y se metió a la investigación. Y por eso, ahora que iniciamos este programa, se decidió empezar aquí, en Mocorito, también como un homenaje a quienes hicieron posible este desarrollo cultural en una época muy difícil. Bueno, por eso estamos aquí. Es muy importante decir que nuestra política tiene dos propósitos en lo general, buscar el bienestar material y buscar también al mismo tiempo el bienestar del alma. Y por eso es que estamos promoviendo la lectura, porque necesitamos fortalecer valores culturales, morales, morales, espirituales. No sólo de pan vive el hombre. Sí. Entonces, son las dos cosas. Es procurar mejorar las condiciones de vida y de trabajo, pero también fortalecer los valores. Porque si no, el programa, nuestra política estaría coja, estaría nada más fincada en un solo pie. Y se requieren los dos, lo material y lo espiritual. Aquí estamos para fortalecer valores. Y aprovecho también, porque se tiene que lograr un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Hay quienes plantean que lo importante es lo material. Engels, el compañero de Marx, en su intervención en el cementerio cuando fallece Marx, dice que nadie puede dedicarse a la cultura, al arte, a la religión, si no tiene primero resuelto sus necesidades básicas de alimentación, de salud, de bienestar. Esa es una concepción. Es decir, lo primero es que haya comida, lo primero es que tengamos donde vivir, cómo vestirnos. Primero lo material. Pero tenemos que darle también importancia al fortalecimiento de valores. Que se recoja lo que tenemos de valores, la gran reserva de valores que hay en nuestro pueblo. Esa gran herencia que viene de tiempo atrás, que viene de lejos, los valores que hay en las comunidades, en los pueblos, en las familias. Y que se han hecho a un lado por la búsqueda solo de lo material, por el predominio del individualismo, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, tenemos que sacar adelante al país, regenerando la vida pública, imprimiendo valores, haciendo ver que se puede ser feliz si se piensa en los demás. Que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. No, no, el lujo barato, la ropa de marca, las alhajas, la troca. Eso es efímero, por eso es muy importante el fortalecimiento de los valores. Acabamos también de editar una cartilla moral que se va a distribuir, que escribió Alfonso Reyes, para que se fortalezcan los valores que ya existen en nuestras familias, en nuestra sociedad. Hacerle ver a todos, de manera especial a los jóvenes, que solo siendo buenos podemos ser felices. Y que se puede salir adelante, porque ahora, por decisión del pueblo, va a haber un gobierno que va a dar oportunidades a todos, para que nadie se vea obligado a obtener ingresos, dinero, con actividades ilícitas. Y precisamente, aquí de corrido rápido, porque tenemos que ir a Guasave todavía y ya se hizo tardísimo, se alargó mucho este acto. Pero, ¿qué les digo?, que vamos a cumplir todos los compromisos que ya están recibiendo y los que faltan van a recibir antes de que termine febrero, los adultos mayores, todos, subvención al doble de lo que recibían. Nos está llevando un poco de tiempo, porque ya no queremos que los apoyos se entreguen con intermediarios. Va a ser directo, con una tarjeta para el banco, para que el adulto mayor vaya y saque su dinero. Ya, va a ser así, nada de entregar el dinero con intermediarios o en efectivo, nada de que yo soy del movimiento independiente Francisco I. Madero o de la antorcha mundial, dame a mí el dinero, yo lo voy a entregar. No, primo hermano, ya eso se acabó, va a ser directo. También les digo, es para todos los adultos mayores, ya los maestros pensionados, jubilados, los trabajadores que tienen pensión en el Issste, en el Seguro, que no recibían nada, ahora van a tener ya también su pensión. Son 2.550 pesos cada dos meses que van a estar recibiendo. Todos. También, algo que es muy importante, sí, ahora voy a hablar de eso, jamás me esperan. Estoy muy consciente de cómo está el asunto de la salud. Miren, todos los que tienen discapacidad, personas con discapacidad, niñas y niños, todos, también, su pensión, 2.550 pesos cada dos meses. Por eso se está haciendo un censo, casa por casa, que aprovecho para pedirle a los responsables de ir a visitar las casas, que le apuren para que se pueda tener ya identificada a toda la gente que va a recibir los beneficios. Entonces, vamos a apoyar a todos los más necesitados, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, ya viene el apoyo a adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad. Todos los jóvenes de Mocorito, todos, y de los municipios de Sinaloa y del país, todos los jóvenes que estén desempleados, ya les puedo decir que van a tener trabajo, los vamos a contratar como aprendices. Se los explico de manera breve. Es cosa de que si hay un maestro herrero, carpintero, mecánico, electricista, o el que tiene una tienda, pequeño negocio, si conoce a jóvenes de 18 a 29 años que no tengan trabajo, que sean de su familia o que sean conocidos, que anden sin trabajo, que los jalen y que ellos sean sus maestros, van a ser sus tutores, y nos va a notificar ese tutor que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez jóvenes, jóvenes que están ya aprendiendo un oficio con él y nosotros le vamos a bajar el dinero para que esos jóvenes cobren 3.600 pesos mensuales, mientras se van capacitando, se van formando para el trabajo. ¿Sí está claro esto? ¿Por qué no se da directo al joven? Porque lo que queremos es que aprenda, queremos que tenga tutor, que tenga como referente a un maestro, porque no sólo es que le va a enseñar el oficio, sino lo va a ir orientando para que tome el camino de la dignidad de los principios, que no caiga en tentaciones. Para eso es que queremos estos tutores. Pero si hay 3.000 jóvenes en Mocorito que no tienen trabajo, hay trabajo para los 3.000. ¿Saben cuánto se autorizó para el programa de adulto mayor? Por los legisladores que están aquí, que les agradezco, legisladores federales, senadores que están apoyando. Nada más para adultos mayores, 100 mil millones de pesos. Para discapacitados, 12 mil millones de pesos. Para los jóvenes, 44 mil millones de pesos. No hay límite para los jóvenes. No hay límite. El propósito es que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Porque es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando, trabajando, que tenerlos en la calle. Entonces, ya está eso autorizado. Ya están también las becas para los que estudian primaria, secundaria. 1.600 pesos cada dos meses. Todos los que estudian preparatoria aquí en Mocorito, ya sea que estén en el colegio de bachilleres, escuela técnica, todos, 1.600 pesos cada dos meses. Todos los estudiantes de nivel medio superior. Y los que estudian en la universidad en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos, becas, 2.400 pesos mensuales. Para los productores del campo, dos programas. Uno, se les va a entregar un dinero de manera directa con una tarjeta a su cuenta, sea ejidatario o pequeño propietario, sobre todo a los que tienen menos hectáreas. vamos a empezar con ellos. No es que así va a ser siempre, es que primero vamos a atender a los que más lo necesitan. No puede haber trato igual entre desiguales. ¿No están de acuerdo con eso? Bueno, primero a los que tengan menos tierra van a recibir más de apoyo. Y el otro programa es que también para pequeños y medianos productores van a haber precios de garantía. Se les va a pagar bien por su maíz 5.600 pesos la tonelada para los pequeños. Y luego vamos a ir ampliando a los medianos y los grandes que también se les va a pagar a ese precio. pero queremos empezar con los pequeños productores. Lo mismo en el caso del frijol. Precio de garantía 14.500 pesos la tonelada. Precio de garantía para el arroz, precio de garantía para el trigo y para la leche. Ahí vamos a empezar. El propósito es impulsar la actividad productiva del campo para ser autosuficientes porque no es posible que estamos comprando maíz, frijol, carne de res, leche. Ayer que estuvimos en Mazatlán yo pensaba que éramos autosuficientes en atún porque se ha impulsado mucho la captura del atún en Mazatlán pero me dijo el principal empresario del atún que no, no somos autosuficientes, tenemos que comprar todavía atún del extranjero y compramos las gasolinas y compramos la mayor parte de lo que consumimos, fue un fracaso esta política llamada neoliberal, ahora no va a ser así, ahora vamos a impulsar el mercado interno, vamos a producir en México lo que consumimos. Va a haber otro programa, ya termino porque se me está pasando el tiempo, va a haber otro programa que se va a llamar, ya se llama Tandas para el Bienestar, todo el que tenga un pequeño negocio, que necesite un crédito para comprar mercancía, para comprar su herramienta, su equipo va a recibir ese crédito, en promedio seis mil pesos, se le entrega sin intereses y sin burocracia, seis mil pesos, le llegan sus seis mil pesos, pasan tres meses y al cuarto mes y al cuarto mes empieza a pagar 500 pesos mensuales, termina de pagar los seis mil y automático tiene diez mil, termina de pagar los diez mil y quince mil, termina de pagar los quince mil y veinte mil, sin intereses y a la palabra. no es que dame las escrituras de tu casa que me vas a dejar de garantía, no, la garantía es que el pueblo de México es un pueblo honesto, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, muy contrario de lo que se piensa. ¿Saben dónde está la corrupción? arriba, si yo lo decía pero ahora lo estoy comprobando y vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad, cero corrupción, cero impunidad, se acaba la robadera arriba, no va a haber huachicol ni arriba ni abajo, se acaba la corrupción y todo lo que ahorremos va a ser para el pueblo, va a ser para beneficio del pueblo y así vamos a lograr el renacimiento de México y tengan confianza, yo no voy a traicionarles, no les voy a fallar, tengo principios, tengo ideales, vamos a llevar a cabo entre todos la cuarta transformación de la vida pública de México, me canso ganso, que vivamos Corito, que viva Sinaloa, viva México, viva México, viva México, viva México. Solicito al público presente ponerse de pie por motivo de entonar nuestro himno nacional mexicano. chiamo. Música Gracias por ver el video.